Queridos jóvenes universitarios, la forma cambia, el fondo no. Hoy vivimos una realidad distinta, una nueva forma de comunicarnos, pero nuestra esencia como seres humanos y como institución educativa permanece. El mundo vive en todos los órdenes, una radical transformación que quizás todavía no logramos ver y comprender completamente. Esta nueva realidad representa la oportunidad del ser humano para sacar lo mejor de sí, la virtud y la creatividad. La empatía y también nuestra capacidad para adaptarnos a nuevos retos. En este semestre ustedes participarán de forma virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estoy seguro que en la Universidad Autónoma de Zacatecas encontrarán una planta docente, no solamente bien preparada académicamente y comprometida para superar este momento, sino cálida, generosa y dispuesta a dar todo su talento y experiencia para contribuir a su formación integral. Nuestra universidad se ha preparado. Cuenta con los recursos humanos y con las herramientas tecnológicas y académicas necesarias para instruirlos y formarlos en las carreras que han elegido. Gracias por confiar en la institución educativa más importante del Estado de Zacatecas. Gracias a los padres de familia en confiar en nosotros como instrumento de la educación de sus hijos. ¡Bienvenidos! Ahora son parte de nuestra historia. Ahora son parte del orgullo universitario.